Buenos días, ¿cómo están? Más mayores y más foranos. Hoy trazamos el perfil del nuevo opositor, personas que aspiran a hacerse con una plaza de empleo público y disfrutar de la estabilidad que garantizan este tipo de puestos. De hecho, la administración amplía su contingente de empleados año a año y se acerca cada vez más a los autónomos. Mientras los funcionarios han crecido un 13,3% en el último lustro, los trabajadores por cuenta propia cayeron casi un 7%. Pero volvemos al perfil del opositor, sobre el que nos cuenta más Miguel Cao. La provincia sufre una fiebre por opositar. En los próximos 10 o 15 años la mitad de trabajadores públicos se jubilará. Esto hace que mucha gente se incline a preparar una oposición. El perfil de los opositores ha cambiado respecto antes de la pandemia. Cada vez hay gente de más edad y gente extranjera. Más temas, en el periódico de hoy hablamos con Raquel y Pablo, dos hermanos muy matemáticos que estudian en el Instituto de Aslagoas. Acaban de ganar la Olimpiada Matemática Gallega y acudirán a la competición nacional en marzo. Con ellos Charlo se ha nacido. Así es, hablamos con Raquel y Pablo, dos hermanos ourenzanos que dedican gran parte de su tiempo libre a conocer más sobre el mundo de las matemáticas. Ella, Raquel la mayor, fue la primera en iniciarse en este ámbito. Y años más tarde la siguió su hermano pequeño. Ahora juntos preparan los ejercicios para esa nueva fase de la Olimpiada Nacional, que se celebrará en marzo en la ciudad de Caratayuz. Seguimos con el repaso a la actualidad y nos vamos a Vilareño de Conso. Allí continúa la puesta a punto de su fiesta gastronómica por excelencia, la Festa do Cabrito. Será el sábado 10 de enero en pleno entroido, como es costumbre, y las entradas que ya están a la venta cuestan 25 euros. Acabamos con los deportes. Hablando de la Renteiro, después de una semana agitada en los despachos, el conjunto de Ocar Baggiño respondió con una victoria ante el Irum que la acerca, si no está lo suficientemente cerca ya, al objetivo de la permanencia. Pueden acceder a más información sobre estos temas en la edición en papel de la región y seguir la actualidad de la provincia al minuto en nuestra edición digital, laregión.es. Gracias por dedicarnos su tiempo, disfruten del café y tengan un feliz martes.